Como cada inicio de año y ya es tradicional, los sacerdotes de Ifá, es decir, los babalaos de muchas partes del mundo, vaticinan mediante consulta, a través del oráculo y con las ofrendas pertinentes, las previsiones que debemos tomar en cuenta a principio de año. Hoy les traemos un análisis de las más importantes, sus consejos, y esto no quiere decir que la letra que se fije en cada país que se celebre, deja de ser válida ni mucho menos. Y hay un aspecto a tener en cuenta y que recalcamos, esto se realiza en términos generales, pues aunque se le atribuyan regencia a los orichas para todo el año, ya sea unos u otros, siempre reinará o los dumares junto a tu orí, ya que dice Ifá, tu cabeza siempre te dará consejo y el supremo tendrá la última palabra. Con esta presentación, comenzamos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la Asociación Cultural Yoruba de Cuba no tiene la última palabra, pues esta previsión es basada en su adivinación y siempre está supuesta a ciertos factores políticos que puedan o se hayan inmiscuido en la misma, pero que es importante conocer. En esta adivinación se derivó que la divinidad regente será el Elbara o el Elgua, acompañado de Oriche Ollar, la dueña de los cementerios y los vientos. El signo que marcará el 2024 es Irete Otura, Irete Zuka, el cual marcará ciertos parámetros y consejos que son estos. Se utilizará bandera morada con un estropajo. El esbo para los consagrados y demás religiosos será un pollo, una corona, piedra de las cuatro esquinas de la casa, tres muñecos, pescado ahumado, putía ahumada y maíz tostado, más el derecho que se asigne. Los refranes que son parte importante de la interpretación son estos. La ignorancia hace de un hombre libre un hombre esclavo. No pidas a otro lo que tú no seas capaz de cumplir. Madre no es solo quien pare, sino también quien cría. El revoltoso todo lo destruye. El ojo de los padres protege a los niños. Se pronostican estas enfermedades que hay que observar y prevenir en lo posible. Enfermedades de bajo vientre. Genéticas como el síndrome de Down. Incremento de enfermedades neurológicas y cerebrovascular, como el autismo. Y por último, generalizando las recomendaciones. Incrementar por parte de las autoridades correspondientes el trabajo preventivo sobre la ingestión de bebidas alcohólicas y el consumo de estupefacientes, preferentemente sobre los jóvenes y sus consecuencias. Aquí discrepo ligeramente. Primero, debe primar la previsión y la observación de estas conductas en casa. Ya que muchas veces los mayores nos despreocupamos y dejamos sin supervisión a los más jóvenes. Incremento del abuso hacia la mujer y el abandono de los niños. Esto sí es cierto. Y se está dando sustancialmente en todas las sociedades. Aunque debiera ser cosa de un pasado intolerante, precisamente la tolerancia extrema de hoy en día para con nuestros hijos ha dado lugar a que crezca la falta de respeto a todos los ámbitos de la convivencia. También culpa nuestra. Porque las instituciones están para enseñar, no para educar. Es preciso para crear personas con valores que demos ejemplo y tomemos la rienda de la educación en nuestra casa. Este año pasado fue un tema bastante doloroso, como la juventud dejaba a niños abandonados, incluso con horas de nacido. Esto ha sido en noticia de todo el mundo. Hay quien dirá, esto ya ha existido siempre. Y es cierto. Lo que no logro comprender es que a estas alturas de siglo, el corazón y la compasión de algunos de la especie humana sigan tan duro y la conciencia tan vacía. Otra recomendación importante. No dejarle a los hijos al cuidado de nadie, pues le pueden perjudicar y tener cuidado con ellos hasta en la propia casa. Más de lo mismo. A estas alturas los niños deberían vivir y convivir en un espacio seguro. También forman parte cuando se incurre en estos delitos de la educación y las circunstancias familiar del infractor. Mucho cuidado con esto. Se alerta sobre el incremento de las actividades delictivas. Recomendable tomar precauciones con las pertenencias durante los viajes. YFA prevé una disminución del índice de natalidad, lo cual se traduce en que ya la juventud está enfocada en el egoísmo y la autocomplacencia. Digo esto porque el disfrute de su fuga juventud es su prioridad máxima. YFA hace un llamado a los jóvenes babalao a continuar superándose en la práctica de nuestro culto. Y sobre todo, digo yo, no verlo como una fuente de enriquecimiento. Este sería un buen consejo. Se advierte la tendencia por parte de nuestros practicantes a revelar secretos. Llamando a la discreción. En eso discrepo ligeramente. Pues si realmente fueran secretos, pasaría como la Coca-Cola. El gran libro de IFA se guardaría con llave y poco a poco iría muriendo nuestra religión con nuestros mayores. Se recomienda recibir os dudugua y a sus guanos. Se hace un llamado a ser respetuoso con las diferencias entre los seres humanos para evitar conflictos y desavenencias innecesarias. Muy cierto. Quizás hoy respetamos más a quien más tiene o alcanza, aunque no tenga ni cultura ni valores, que a quien menos tiene, aunque sea un erudito o una persona de bien. La juventud deberá ser respetuosa con los mayores y a su vez las personas mayores deberán predicar con el ejemplo. Así debió ser siempre. Recordemos, y es mea culpa, que hoy los mayores somos nosotros. Incremento de rupturas matrimoniales. IFA llama a dar más atención a la productividad agrícola y el aprovechamiento de la tierra. Esta es una medida visiblemente oficialista, ya que la economía en Cuba lleva al traste hace muchísimos años y nadie quiere ir a la agricultura. Y que más bien responde al ego creado por el régimen de que todos somos ingenieros, médicos, etc. ¿Por qué lo que nos han hecho creer y realmente esto está muy alejado de la verdad? Se recomienda hacer sacrificio a Echu, divinidad que hay que tener en cuenta y que rige nuestro destino. Y por último, en este signo nace, pasar de rey a esclavo. Que Olofi no puede bendecir lo que no tiene cabeza. El servicio secreto y el servicio militar. Os Batalá bendijo a los babuoses, jóvenes por su haché. Y hasta aquí el análisis de los aspectos más importantes de la letra desde Cuba para el mundo. Y este será siempre mi consejo personal. La letra del año para cada individuo será Al que previo pasó por consulta de su padrino, madrina o incluso de algún sacerdote autorizado. Y que éste le aconsejara a los pormenores que debe tener en cuenta particularmente. Aunque con esto no desprecio la letra de babalaos de todo el mundo que hacen para consumo general. Nunca serán malos consejos. Y te aconsejarán siempre la verdad y a ser mejor persona. Bendiciones y les deseamos un próspero 2024. Y que el IRE les acompañe siempre. Iború, Iboya, Ibochiche.